En el arca de Noé, todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé, todos cantan, todos bailan. Quiero oír, como hace el gato. Quiero oír, el gato hace así. ¡Miau, miau! ¡Miau! Muy bien. ¿Cómo hace el gato? ¡Miau! ¡Miau! ¡Ay, Dios mío! A ese gato le cae un zapatazo, creo. Vamos a ver, seguimos cantando. En el arca de Noé, todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé, todos cantan, todos bailan. Quiero oír, como hace el perro. Quiero oír, el perro hace así. ¿Cómo hace el perro? ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! Muy bien. ¡Woo, woo! En el arca de Noé, todos cantan, todos bailan. Quiero oír, como hace el pollo. Quiero oír, el pollo hace así. ¿Cómo hace el pollo? ¡Pío! 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 Quiero oír, el pato hace así. ¿Cómo hace el pato? ¡Po, po, po! 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 ¡Po, po! ¡Po, po! ¡Po, po! ¡Po, po! ¿Cómo es el cerno? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, esa cerdita! ¡Vamos a ver! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué vamos a desactivar los audios? Porque nos toca la hora de poder escuchar el cuento. La canción que hemos hablado, hemos cantado, es la canción del arca de Noé. Ahora vamos a conocer la historia. ¿Quién era Noé? Noé era un abuelito, así mi abuelito Pepito que tengo acá, así era Noé, era un viejito. Muy bonito, pero a Noé le pasó algo y vamos a verlo en el cuento, ya para eso vamos a estar bien quietecitos y bien calladitos. A ver, nos sentamos bien, nos sentamos bien, nos acomodamos bien, mis manitos, mis manitos cruzadas, mis manitos cruzadas, con el abuelito Pepito bien cruzadas mis manitos. Y ahora sí, 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 ya para eso vamos a ver el cuento. Y ahora sí, Lía, silencio, a ver mi corazón, escuchamos ya, corazones. La tierra se llenó de personas, pero pecaron tanto que Dios se lamentó de haberlas creado. Por eso decidió enviar un diluvio para eliminar a todos de la tierra. Miren, ahí Diosito había creado a las personas, pero todas las personas eran malas, miren ahí, escuchen cómo se reían, se pegaban, se gritaban, y Diosito dijo, no, acá hay mucha gente malvada, vamos a mandar un diluvio. ¿Y qué es un diluvio? Una lluvia muy fuerte. Miren, miren cómo se pegan. Ay, cómo se pegan, cómo se gritan ahí. Mira, Lía, atenta, Lía, sacate eso de la nariz. Había un hombre llamado Noé, que no era como los demás. Ahí está Noé. Él amaba a Dios y le obedecía. Por eso, Dios decidió salvarlo a él y a su familia del diluvio. Noé era un hombre bueno. Ahí está Noé y su familia, que eran personas buenas. Dios le advirtió a Noé acerca del diluvio. Le dijo que construyera una enorme embarcación, con un techo bajo, tres pisos, una ventana y una puerta. Noé fue obediente y la construyó. Ahí están construyendo el arca. Ya la terminaron. Dios le dijo a Noé que reuniera dos animales de cada especie, un macho y una hembra. Cuando llegó el día, él, su familia y los animales entraron a la embarcación y Dios cerró la puerta. Ahí está, ¿eh? Rosito le dijo, vas a meter animalitos en el arca. Y Noé, muy obediente. Mire, metió los animalitos en el arca. Llovió por cuarenta días y cuarenta noches. Ahí está la lluvia. El agua cayó del cielo y subió desde los océanos y lagos. Mire, mire cómo sube el agua. Incluso, las montañas más altas desaparecieron debajo de la inundación. Uy, mire la lluvia, qué fuerte. Los animales están asustados por esa lluvia tan enorme. Mientras tanto, Noé, su familia y todos los animales estaban a salvo en la embarcación. Flotaban sobre las aguas del diluvio. Dios no se olvidó de Noé ni un solo momento. No, no, no. La miren. Ahí están protegidos del diluvio, de esa enorme lluvia. Está protegido Noé y su familia y los animalitos. Un día Dios envió un viento y las aguas bajaron. La embarcación reposó sobre el monte Ararat. Noé envió una paloma a recorrer la zona. Cuando la paloma no regresó, él supo que estaba a salvo. ¡Ja, ja, ja! Cuando el suelo se secó, Dios les dijo que salieran. Ese día Dios puso un arco iris en el cielo como una promesa de que jamás volvería a enviar un diluvio a toda la tierra. ¡Ja, ja, ja! Ahí está, corazones, ahí está Noé. Después de que Dios mandó esa enorme lluvia que duró 40 días, o sea, muchos días, todas las personas malvadas se ahogaron, ¿no? Pero Diosito, como Noé y su familia era buena, el Diosito los protegió. Y por eso le dijo a Noé, tienen que construir un arca. Acá vemos el arca, miren, de color marrón. Y ahí Noé metió a dos animales. De todos los animales, de todos, de todos, metió a dos. Ya, y estuvieron ahí flotando, flotando por el mar por mucho tiempo. Hasta que después Diosito le dijo, Noé, ya pueden salir. Y salió Noé con su familia. Y salieron los animalitos y se fueron por todo el mundo a poder habitar la tierra nuevamente. Pero dice que cuando Noé bajó del arca, Diosito hizo que apareciera un arco iris. Este arco iris como una señal de la promesa que Dios había hecho con Noé. Ya, entonces, hasta aquí es la historia de mi amigo Noé. Ahora vamos a ver nuestra clase. Tenemos ahí nuestra clase, miren. Ay, ¿qué hice? Ay, ¿qué hice? Ay, la clase, se fue la clase, no quiere salir la clase. Muy bien, nuestra clase de educación cristiana, el arca de Noé, hoy doce de abril. Ahí tenemos. Miren, ahí tenemos un jueguito. Ahí tenemos un jueguito para que nosotros con nuestro, nuestro mouse. Ay, ¿quién está que me? Bueno, ya creo que comenzaron a moverme. Con mi mouse voy a marcar las líneas, ¿ya? A ver, le voy a pedir primero a mi amiga Alejandra. A ver, amiga Alejandra, ¿puedes para ayudar con tu dedito? Vas a trazar las olas, pero que están acá, ¿ya? Las de acá, mi amor. A ver, tú pasa tu dedito por aquí. Vamos a hacer las olitas del mar. A ver, amiga Alejandra, ¿lo puedes hacer? Voy a cambiar, espera tu rato, mi amor, voy a ponerle al... Ya se puede, ya se puede, ya. Ya, ya, a ver, hazlo, por favor. A ver. Coge. Con su dedito, que pase con su dedito. Vamos a estar, Alejandra va a dibujar las olitas. Ahorita le va a tocar a ustedes, le va a tocar a Aidan, a Lía y a Ángel. Ay, está muy bien, Alejandra. Bravo, excelente. Excelente. Ahora le vamos a pedir a mi amiga Ángela que haga las lluvias del mar. La lluvia de las, la lluvia de las nubes. A ver. Con tu latiscito, mi amor, con tu latiscito. Con tu latiscito, mi amor. Con tu latiscito. Pero no se puede, mi. ¿Cuál es el latiscito, señor? Ahí está, listo esta. El otro, otro, muy bien. Otro, excelente, Ángela. Ay, está terminando de hacer las lluvias. Más derechito, pues. Muy bien, Ángela. Muy bien, Ángela. Ahora vamos a ver el otro. Ahí, vamos a borrar, vamos a borrar. Alto, alto, alto. Este, Jessica, ¿puedes borrar? Ay, a ver. A ver, Ángela, lo que has hecho. Ángela, borrarlo. ¿Qué lo has hecho? Ángela, borrarlo. Espérate, mi amor, que para el jardín. Voy a borrarlo, mi amor. Ya, yo no puedo borrar. Ya, yo no puedo borrar. Ángela, borra, hija. No, me está rayando la pantalla, señora. Sí, sí, sí. A ver, yo no puedo borrarlo. Desea descartar, ya. A ver, sigue la pantalla. Ya, 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 ya. A ver, ahora le va a tocar su turno a mi amigo. A ver, ahora le va a tocar su turno a mi amigo. Eita. Ya, no me voy, ya no marques ya, hija. Ya, no me voy, ya no me voy, ya está. A ver, a ver. Pero voy. A ver, Aidan. Agarra tu lapicito y haces las líneas. Esa no, Aidan. Esta de acá. A ver, tu hijo con tu lapicito. Y marcamos las olitas del mar, ¿ya? A ver, tú, mi amor. Ahí que te ayude la mamita. Sí, agarra, aprieta acá. Sí. Agarra, sí. A ver, yo qué tengo. A ver, ahí está. Ahí está. No, estás en otra hoja. A ver. A ver. A ver, Aidan, ¿se puede o no se puede? ¿Sale o no sale? Ya. Ya, salen unas rayas azules. Unas rayas azules es lo que está haciendo usted, señora. Vamos, Aidan, tú puedes, Aidan. A ver, Aidan, ¿me contestas? Liz, no pinta. No pinta. Ya. Ya, debe ser, debe ser la intensidad del internet. A ver, Lía, tú, mi amor. A ver, Lía, agarra tu mouse. Ya te di el control remoto. A ver, corazón, con tu mouse, hazle las líneas de la lluvia o las olitas del mar. ¿Sale o no sale? Agarra el mouse. Ya, ya estás controlando mi pantalla. A ver, tú haz las olitas ahí. Las olitas o las lluvias del mar. Ahí estás moviendo, estás moviendo. Estás moviendo, hermano, ahorita de repente aparece. A ver. Ay, qué potente es ese celular. Ah, es tuyo. Sí, mío. No sale, ¿no? Pasó la otra hoja. No, me pasaste a la otra hoja. Ya me terminaron la clase, ya. A ver, corazón. Tenemos que practicar más. Tenemos que practicar más. Ya. Ahora sí, vamos a ver lo que tenemos que hacer, hijos lindos. Acá está. Nosotros tenemos esta hojita. Aquí está. Ahora, tenemos esta hojita. ¿Qué vamos a hacer? Uy, ¿por qué está que me adelanta? Mis, mis, este, mis natalistas que me adelanta. A ver, vamos a ver. Ahí está. Dejeme ver. De tener el control remoto. Ya, ya está. Ya le metíba el control remoto. Bien, amores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengo la hojita y ahí hay unos animalitos. Vamos a pedirle a mamita. Vamos a pedirle a mamita que nos ayude a cortar la figura de los animalitos del arca de Noé. ¿Ya? Y vamos a pegar cada animalito en los cuadraditos. Ahí está Noé con sus animalitos. Un poquito, nada más. Ahí vamos a pegar. Amiga, Ángela, te estoy viendo. Esto es que me rayas la pantalla. Yo no sé, ahora vas a borrarlo tú. A ver, cortamos las figuritas. Ángela, a cortar y a pegar. Deja de estar rayándome la pantalla, Ángela. Ya está. Ya está. Aquí sale. Aquí sale. Ya está. Ya vemos. Los chiquitos en los cuadrados chiquitos. Cortamos y pegamos. En los cuadrados pequeños. Los grandes en los cuadrados grandes. A ver, ahí está. En el arca de Noé, todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé, todos cantan, tú también. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a poner la música del arca de Noé, mientras ustedes también van cortando y pegando sus animalitos. Ahí está, tenemos animalitos, tenemos en el arca de Noé, en Noé tenemos la jirafa, tenemos la gallina, tenemos el pajarito, el león, el elefante, el gatito, la vaquita, el caballito. Y el monito, tenemos ahí en el arca de Noé, recuerden que Noé era un hombre muy bueno y por eso Dios le dijo que construyera el arca para que pueda salvarse del gran diluvio. A ver, amigo Eidan, ¿dónde te me vas? ¿Dónde te me vas? ¿Dónde te me vas? ¿Dónde te me vas? A ver. Y la vaquita. Uy. ¿Dónde te pegaron? ¿Dónde te pegaron? ¿Dónde te pegaron? Ahí vamos a pegar. ¿Dónde te pegaron? ¿Dónde te pegaron? ¿Dónde te pegaron? Ya terminó mi amiga Alejandra. Amiga Alejandra, puedes ir pintando el arca de Noé, ¿ah? Lo pintó de color marrón ahí, amiga Alejandra. Para que quede muy bonito mi arca de Noé. A ver, a pintar, a pintar. Pregunta, amiga Alejandra. Amiga Alejandra, pregunta. ¿Qué animal ingresó al arca de Noé? A ver, dígame. La jirafa. La jirafa. Muy bien. A ver, otra pregunta para mi amigo. Vamos a ver, ya. Vamos a poner la canción de acá. Para que salga el arca de Noé. ¿Quieres saber? 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 A ver, amigo Aidan. En el arca de Noé. En el arca de Noé. A ver, amigo Aidan. Todo el arca de Noé. De amigo Aidan, creo que está solito. Tiraron las figuras. Acá fue el arca de Noé. Amiga Lía, cuénteme, ¿qué animalito ingresó en el arca de Noé? ¿Se acuerdan qué animalito? Otro animalito. ¿Quieres saber? ¿Quieren oír? Dile. Ya está activado. Ya, dile todos los animales que están. ¿Quién es? Mira, la vaca. ¿Ya? El caballo. Muy bien. El gachito. Excelente. El monito. Ah, ya. El pollito. El pollito también ingresó en el arca de Noé. Muy bien. El espalda. El espalda. La pollita. Muy bien. Ya le pasó lista a todos los animales. Ellos ingresaron al arca de Noé. ¡Bravo! En el arca de Noé. Ángela, Ángela. A ver, bravo. Ángela, ¿qué animalito ingresó en el arca de Noé, Ángela? ¿Quién es? Jirafa. Jirafa. Y ahora es duro. Paloma. Elefante. 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 Muy bien. El gato. El gato también. Muy bien. Muy bien, mi amiga Ángela. Ellos ingresaron al arca de Noé. Recuérdense, acuérdense, su nombre era Noé. ¿Pueden pintar el arca? Tenemos tiempo, podemos pintar el arca. Usted no, señora. Lo tienen que pintar Ángela. Usted no. Lo tienen que pintar los niños. Pinten su arca de Noé. Ahí bien bonito, bien lindo. Y recuerden que fue Noé, fue obediente. Por eso Diosito le dijo que construyera el arca. Para poder salvar a él, a su familia y a los animalitos. ¿Ya? Recuerden eso. Noé fue un hombre obediente. Ahí está pintando a Noé. Solamente el arca. Ya al día no le vayas a pintar los animalitos. No van a desaparecer ahí. Este, los animalitos. Hola, ya. Muy bien. Ya, muy bien. Qué bonito. Acá a usted que pinta le parece que todo está...